En el capítulo de hoy os enseñamos el resultado final del proyectazo de Noelia. Aquí creo que había un salón. Además hay una gran competencia con su vecino y amigo Rubén. La experiencia con los hermanos ha sido genial. Vamos a ganar Noelia y yo, no Mario y Rubén. Está clarísimo. Y puedes hacer de todo también, ¿eh? Nada, vamos dentro, repasamos todo y nos cuentas tu idea. ¡Gracias!